Hola, bienvenidos a Cocinando con la Teacher Lorena. En este video vamos a preparar pay de nuez. Una receta muy fácil y práctica. Te encantará, acompáñame. Te paso los ingredientes para la masa. Una taza y un cuarto de harina de trigo, o su equivalente a 170 gramos. Cuatro cucharadas y media de margarina o mantequilla sin sal, o 67.5 gramos. Un huevo. Una cucharita de agua fría. Esta la vas a omitir si el huevo es grande. Dos y media cucharadas de azúcar, o bien 25 gramos. Una pizca de sal molida. Una cucharita de esencia de vainilla. Te presento el ingrediente estrella de este rico y delicioso pay. Por supuesto la nuez. Ahora vamos con los ingredientes para el relleno. Para esto vamos a necesitar dos tazas y un cuarto de nuez. Que equivale a 225 gramos, o bien a medio litro. Dos cucharadas de mantequilla o margarina sin sal, o bien 30 gramos. Una cucharada de harina, que equivale a 10 gramos. Una pizca de sal molida. Un tercio de taza de azúcar mascabado, o 6 cucharadas, o su equivalencia a 60 gramos. Una taza de jarabe de maple, o bien 240 mililitros. Una cucharita de esencia de vainilla. Y nueces extras para el relleno. Tres huevos a temperatura ambiente. Comenzamos poniendo la harina en nuestra mesa de trabajo, bien limpia, al igual que nuestras manos. Ahora agregamos la mantequilla, y con nuestras manos bien limpias, la vamos a integrar. Mira, te muestro, así es como debe quedar. ¿Ves? Como la harina se vuelve como amarillita, y como arenosa. Bueno, ahora es momento de formar una fuente o un volcán, para integrar los demás ingredientes. Con la ayuda de un globo, vamos a batir el huevo. Ahora sí, es momento de integrarlo. En este momento, vamos a agregar la cucharita de agua fría. Si tu huevo es muy grande, omite este paso, ya que después la harina se te vuelve muy aguada. Vamos a poner la sal por las orillitas. También integramos el azúcar. Y por último, la cucharita de vainilla. Con los dedos, empezamos a ir integrando poco a poco los ingredientes. Vamos bajando la harina poco a poco. Hasta irla integrando. Mira, después de amasar por unos 3 minutos, así es como te debe quedar la masa. Se te debe despegar de las manos. No tienes que amasarla mucho, porque lleva mantequilla. Bueno, ya que la tenemos así, es momento de ponerla en un recipiente. La vamos a tapar con lo que tú tengas. Y la vamos a llevar al refrigerador para que se enfríe un momento en lo que preparamos el relleno del pie. Comenzamos con el procedimiento del relleno. Aquí lo que tenemos que hacer primero es trocear toda la nuez. Ya que la tenemos bien troceada, la llevamos a un recipiente y la reservamos. En un recipiente agregamos los huevos. Nos ayudamos con un tenedor o un globo para batirlo ligeramente. Es momento de agregar el azúcar, el harina, la pizca de sal. La mantequilla que previamente derretí, la puedes llevar a baño maría o bien en el microondas. La taza de jarabe de maple. La cucharita de esencia de vainilla. Si tú tienes esencia de nuez, pues le puedes agregar esencia de nuez. Yo no la conseguí, es por eso que le estoy poniendo esencia de vainilla. Y ahora sí, agregamos el ingrediente estrella. La nuez. Integramos todo muy bien. Con la ayuda de un globo, o como te menciono, también lo puedes hacer con un tenedor. Mira, ya que está así, quedó listo el relleno. Mira. Mira qué bonito se ve. Bueno, lo reservamos. Es momento de estirar la masa, pero antes vamos a poner harina en nuestra mesa de trabajo. Que ya debe de estar perfectamente limpia. Lo vamos a estirar con un rodillo. A este también le vamos a poner harina para que no se nos pegue la masa. Mira. Aquí la tenemos. Vamos a empezar a estirarla. Vamos a tratar de hacerla lo más uniforme que podamos. El grosor que vamos a dejar de esta masa va a ser de un centímetro. Este es el molde que estaré utilizando. Ya lo enhariné y lo engrasé perfectamente. Y ya que terminé de estirar la masa, con la ayuda del rodillo, vamos a ir poniendo la masa en el molde. Ya que acomodamos toda la masa en el molde, con la ayuda de un tenedor, vamos a pincharlo. Esto es para que no se infle a la hora de hornear. Ahora es momento de agregar el relleno. Ayúdate con una palita, para que no se quede nada de esto. Quisiera que estuvieras aquí, para que vieras el olor tan rico que les prende a estos ingredientes. Mira, con la ayuda de la palita, acomodamos todos los ingredientes. Recuerdas que te comenté que dejamos nueces para el decorado. Bueno, pues mira, ya terminé de decorarlo. Así es como me quedó. Ahora lo que voy a hacer es que voy a barnizar estas nueces. Me voy a apoyar con una brochita. Y le vamos a poner jarabe de maple. Esto es para que no se nos quemen las nueces al momento de hornear. Es momento de ir al horno. Ahí lo vamos a dejar por 50 minutos. Ya el horno lo había precalentado a 180 grados. Bueno, es momento de dejarlo aquí, como ya te había dicho, durante 50 minutos. Después de los 50 minutos de estar en el horno, este pie ya está listo. Mira, qué delicioso quedó. Es momento de sacarlo. Ahora es momento de dejarlo reposar y enfriar por lo menos 3 horas para desmoldarlo. Pero mira qué rico y delicioso quedó. ¿A poco no se te antoja? Ahora, quisiera que estuvieras aquí para que percibieras el olor que desprende este rico y delicioso pie. Simplemente delicioso. Facilísimo de preparar. Ya que lo dejé reposar y enfriar durante las 3 horas, es momento de desmoldar. Te presento el resultado final de este rico y delicioso pie de nuez. Mira, quedó simplemente espectacular. Ideal para que lo prepares en estas fiestas de sembrina o en el momento que tú lo decidas. Es momento de degustar. Mira. ¿A poco no se te antoja? Simplemente delicioso. Prepáralo, es muy fácil y rápido. Lo puedes acompañar con una taza de atole, chocolate o un licuado o simplemente con leche. Como tú lo prefieras. Mira, te lo muestro. No sabes qué olor desprende. Si te gustó la receta, te invito a que le des like. Te suscribas al canal que es completamente gratis. Actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que subamos un nuevo video. Compartas en todas tus redes sociales para que estos videos lleguen a más personas. Les mando muchos besos y abrazos. Cuídense. Saben que los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Chau.